San Isidro, nuestra compañera Jessica Roca nos tiene información. Jessica. ¿Cómo estás Melissa? Muy buenas tardes. Así es, la información que les tengo es que hoy se va a realizar un hecho histórico en nuestro país. Por primera vez, los ciudadanos cubanos van a poder enviar remesas a su país. Y un ejemplo de lo que va a ocurrir hoy es nuestro amigo Yacet Sánchez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tengo entendido que usted tiene tres años viviendo aquí en nuestro país y durante estos tres años ha sido muy difícil para usted poder enviar remesas o algún objeto de repente a sus familiares en Cuba. Sí, claro. Un poco difícil porque lo que tenía que hacer era buscar entre los amigos alguno que de casualidad fuera a viajar a Cuba y eso no es muy frecuente, ¿no? Y entonces me dificultaba esa parte de poder enviar. ¿Y usted también le envía a qué familiares tiene en Cuba? A mi mamá. Siempre le envío el dinero mío. ¿Y cuánto demoraba más o menos esa transacción si es que usted no tenía amigos de repente quienes viajaran a Cuba? Relativo. Un mes, 20 días quizás, ¿no? Y hoy justamente usted va a poder enviar dinero. Si nos puedes contar un poquito a quién le vas a enviar. ¿Cuánto vas a enviar? Bueno, voy a enviarle el dinero a mi madre y con esta oportunidad que me ha dado Western Junior y nada, lo voy a vender 50 dólares para que vaya avanzando. Bueno, bien, entonces vamos a dejar a Yacel, por favor, que envíes aquí el dinero. Lo va a acercarse a la caja. Mientras vamos a conversar, Melisa, con el señor José Pablo Montero. Él es consejero económico de la Embajada de Cuba. Muy buenas tardes, por favor. Cuéntanos un hecho histórico. Es indiscutible que esta decisión de Western Junior va a facilitar el intercambio entre los cubanos que residen en Perú, los peruanos que tienen también familia en Cuba, y va a ser un canal más de envío de dinero que no existía. Esto surge y a partir del mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y esta empresa tomó la decisión que indiscutiblemente va a facilitar todo el tema de comercio, de negocio, y de relaciones familiares que puedan ayudar a las familias cubanas. Pero esto es que será muy complicado. Tengo entendido que se demoraban hasta 7 días o meses, como nos comenta Yacel. Así es, porque el sistema bancario a Cuba no estaba dentro de sus prioridades, y a partir de todo este cambio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, va a facilitar todo el intercambio entre los dos países, y este canal nuevo de Western Junior va a ayudar a todo este proceso. Perfecto. Ahora también queremos conversar, muchas gracias, con la representante de la Asociación de Residentes Cubanos en Perú, ella es Rita Fernández, ¿verdad? ¿Cómo estás? Cuéntanos, tenemos entendido que en nuestro país existen más de 3.000 cubanos residentes. Sí, somos más de 3.000 cubanos que vivimos acá en el Perú, una gran mayoría en Lima, pero también cubanos en Cusco, en Arequipa, en Madre de Dios, en Junín, en Chiclayo, y todos nos vamos a ver favorecidos con esta posibilidad, sobre todo por el prestigio que tiene Western Junior de tantos años, de ser un servicio rápido y eficiente. Perfecto. Bueno, vemos ahí, estamos viendo que Yacel ya está terminando de realizar la remesa de Melisa, y como nos comentaban, ya son más de 3.000, en todo caso, los cubanos que residen en nuestro país, que van a tener facilidades para enviar remesas a sus familiares. Melisa. Muy bien, Jessica, muchas gracias por la información, apertura comercial, apertura en todos sentidos en Cuba.